Tus ojos Los que sangran, sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calman Qué preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular Tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calman Qué preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien, muy bien Te doy crédito a esta huyón Es para siempre Mi alma me lo pide 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 O, oh, oh, y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Y no podés disimular Y no podés disimular